este es el gusano alienígena o el neemertea el cual tiene un cuerpo alargado y algo aplanado posee un órgano característico el cual es una trompa evanginable bueno en general mide en menos de 20 centímetros de largo a excepción de algunas especies excavadoras y no te olvides de suscribirte o seguirme para más datos que no te servirán para nada en tu vida pero aún así quieres escuchar